En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, beba por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos visto en nuestras conferencias anteriores lo que se puede llamar una dimensión teológica. Todo parte de algo fundamental, y es la voluntad misericordiosa de Dios de darse a conocer. Dios ha querido que lo conozcamos, y ha querido darse a conocer de una manera cercana y personal. Después de esa dimensión teológica, vamos a entrar hoy a lo que podemos llamar una dimensión eclesial. Todo empieza en aquel mandato que Cristo da a sus apóstoles en el capítulo 28 de San Mateo. Vayan a todo el mundo. Anuncien el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, como se le suele llamar. Y de ahí empieza todo. Mateo 28. Pero hay otro punto de partida que también nos interesa. Vamos escribiendo esos textos por aquí. Vamos a presentar esos textos por aquí. Aquí tenemos Mateo 28, pero tenemos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Por qué? En Hechos de los Apóstoles 1, el Señor Resucitado, se manifiesta a sus apóstoles, y les dice que no se aparten de Jerusalén, que permanezcan orando, aguardando la promesa del Padre. Y viene después esta frase del Señor. Seréis mis testigos. En Jerusalén, en Samaría, y hasta los confines del mundo. Ahí todo, todo tiene un significado. En Hechos de los Apóstoles 1, dice, Seréis mis testigos. Seréis mis testigos. Y luego, hasta los confines. Esas palabras ameritan una pequeña reflexión. Primero, son palabras que están en tiempo futuro. Seréis. Seréis mis testigos. Entonces, eso quiere decir que es un mandato que se cumple después. Después, ¿por cuánto tiempo no lo dice? De manera que esta palabra seréis termina siendo una invitación a que la Iglesia, la comunidad creyente, siempre esté mirando hacia el futuro. como preguntándonos ¿en dónde nos falta ser testigos? Seréis, que es un mandato, un imperativo en futuro, nos invita a preguntarnos ¿en dónde nos falta ser testigos? Y esa pregunta ha sido el motor de todas las fundaciones en la Iglesia. Usted piense, por ejemplo, que cuando se hace una obra apostólica, vamos a trabajar por los niños ciegos para que puedan recibir el Evangelio. Es el caso de una santa mujer, Eduviges Portaled, ella dice hay que llevar el Evangelio a los niños que por su condición de ceguera pues no están recibiendo educación, ni escuela, ni catecismo, ni nada. entonces ella se pone en la tarea de ver cómo llegar ahí. Entonces esta expresión seréis, este seréis es un llamado a preguntarnos ¿a dónde no hemos llegado? ¿a dónde nos falta llegar? ¿a dónde nos falta llegar? Es una iglesia lanzada hacia el futuro. Decía el Papa San Juan Pablo II en su carta Redemptoris Misio decía la misión está en sus comienzos. Imagínate después de dos mil años nuestra iglesia siempre está comenzando porque el seréis que es futuro nos invita siempre a pensar en dónde nos falta ser. El ejemplo de esta Dominica Portaled es interesante pero piense usted en el ejemplo que nos da una Teresa de Jesús Yorné la fundadora de los de las hermanitas de los ancianos desamparados en España ella se da cuenta que es muy triste el final de la vida de muchas personas descuidadas abandonadas de sus familias y entonces dice ¿cómo hacemos para llegar allá? Y por supuesto tenemos a Santa María Soledad que ella dice bueno los que están en los hospitales ahí tienen un cierto cuidado hay unos capellanes pero los que están languideciendo los que están en soledad semi abandonados en sus propias casas ¿qué? entonces fíjate cómo ese seréis es un motor permanente que está moviendo a la iglesia porque nos está haciendo esa pregunta nos está obligando a hacernos esta pregunta ¿a dónde nos falta llegar? y con esa pregunta se hacen muchas fundaciones esa es la pregunta que tiene que ver por ejemplo con la geografía nosotros miramos el mapa del mundo en el siglo dieciséis y ya ellos sabían que existía una cosa que se llamaba la India y sabían que había una cosa que se llamaba China Japón pero ¿quién es testigo allá? ¿quién ha llegado allá? ¿quién es testigo allá? entonces un hombre con un entusiasmo impresionante con una fuerza interior impresionante un hombre llamado San Francisco Javier de la primera generación de los jesuitas dice pues yo voy para allá ¿por qué? porque ¿a dónde nos falta llegar? no hemos llegado allá hay que llegar allá el padre Damián el apóstol de los leprosos se da cuenta de que en la isla de Molocay hay una cantidad de enfermos a los que nadie cuida a los que nadie les interesa entonces la gran el gran motor de la iglesia está ahí ¿cómo podemos ser testigos en esos lugares? con los enfermos ¿cómo podemos ser testigos? con los huérfanos mira que esto es impresionante piensa en San Juan Bosco primera mitad del siglo 19 Italia está pasando por unos fenómenos muy complejos por el avance del urbanismo la revolución industrial cada vez las ciudades las grandes ciudades se convierten en polos de desarrollo pero también en nidos de crimen porque llega muchísima gente y no todos consiguen trabajo y vida digna Juan Bosco conoce muy bien la situación de Turín en el norte de Italia se da cuenta que está llegando una cantidad de gente que viene de los campos muchos de ellos muchachos con grandes aspiraciones y grandes necesidades y luego con grandes problemas porque no consiguen trabajo y esos muchachos empiezan a alimentar las pandillas pandillas allá los gangs estos en Turín y la reacción de la gente es duro con ellos dales duro cáenles fuerte y qué significa dales duro pues significa más policía más cárceles juan bosco se pregunta pero quién les está llevando la buena noticia a ellos ves siempre es lo mismo entonces juan bosco empieza a reunirse con estos muchachos tiene una mirada diferente no empieza por hundirlos por condenarlos aunque sean criminales sino que mira debajo del crimen mira un ser humano que tiene sueños frustrados necesidades pero también tiene talentos y entonces empieza toda una obra que es la gran obra de los salesianos así que esta frase es fundamental solo que hay que tener en cuenta que en hechos de los apóstoles se menciona solo la geografía y además en saltos muy simplificados dice en jerusalén en samarilla y hasta los confines del mundo eso suena a geografía no jerusalén luego un poquito al norte la zona de samarilla y luego ya los confines del mundo pero no lo aplique solo a la geografía no lo mire solo desde la geografía un obispo muy apreciado por muchos de nosotros que se llama jose ignacio munilla él le ha hecho bastante difusión a una idea creo que no es original de él sobre lo que él llama el sexto continente el quinto se dice no se decía tradicionalmente que la tierra el planeta tierra tiene cinco continentes no europa asia africa américa oceanía pero entonces monseñor munilla dice no espérate es que ya hay un sexto continente y ese continente cuál es pues el de los medios de comunicación ahí vamos conectando con el tema de redes sociales allí donde está la gente allí tiene que llegar el evangelio esa es la gran consigna de eso mis testigos hasta los confines y los confines que indica esa palabra como el extremo donde nadie llega aprecio este 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 es el primer punto punto fundamental al hablar de la misión la misión siempre se mueve con ese doble motor de mateo 28 y de hechos 1 mateo 28 vayan a todas las naciones enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado lo cual significa no cambian el evangelio la misión no es para cambiar el evangelio sino para cambiar corazones con el evangelio cambiar vidas con el evangelio la idea no es cambiar el evangelio la idea es cambiar con el evangelio las vidas de las personas eso nos lo enseña mateo 28 y hechos 1 nos está indicando como tenemos que ser testigos hasta los confines los confines cuáles son los leprosos los ancianos los migrantes considere usted el caso del padre escalabrini el padre escalabrini el fundador de la comunidad que lleva su nombre los escalabrinianos el padre escalabrini se pregunta bueno y cómo funciona el evangelio con la gente que está en movimiento un marinero pasa tres cuatro meses entre distintos puertos quien los evangeliza las comunidades migrantes minoritarias quien las evangeliza yo tuve ocasión de prestar un servicio misionero breve en Melbourne y en Sydney y en Australia en la ciudad de Melbourne me encontré con un sacerdote escalabriniano él era colombiano o es colombiano pero tuvo que trabajar mucho tiempo en Brasil entonces tuvo que aprender portugués para trabajar allá en Brasil en esa comunidad los trasladan así le dan vueltas a ese planeta tierra estuvo allá un tiempo y entonces lo enviaron a Japón aprender japonés la población cristiana católica en Japón es muy pequeña pero necesita atención esos son los confines ahí hay gente que necesita después de unos años en Japón otro traslado ahora te vas para Australia ahí fue donde yo lo encontré ya él en ese momento tenía el idioma inglés entonces este hombre pues habla español portugués japonés inglés realmente son sacerdotes son misioneros que necesitan un don especial para los idiomas porque no es nada fácil no es nada fácil pero es eso es los confines y los confines a qué hace alusión hay confines en la geografía hay confines en la cultura hay confines en la sociedad madre Teresa de Calcuta piensa en los confines de la sociedad los más olvidados yo quiero llegar a esos hay muchos confines también dentro de la sociedad hay poblaciones que son olvidadas por ejemplo hay que pensar cómo se lleva el evangelio a los jóvenes cómo se lleva el evangelio a las personas que pueden sentirse excluidas que esta es una de las obsesiones del papa francisco y es un tema un poco difícil a veces porque acuérdate que mateo 28 dice enseñenles lo que yo les enseñé a ustedes lo cual significa no cambian el evangelio entonces cómo le llevas el evangelio por ejemplo a una persona que ha padecido una separación matrimonial no sólo eso no sólo se separó de la esposa sino que ahora vive con otra mujer por una parte es necesario que la persona se pueda sentir acogida pero cómo acoger sin aprobar cómo acoger a todos sin aprobarlo todo escriba eso que le conviene que es la gran pregunta misionera del siglo 21 cómo acoger a todos sin aprobarlo todo que es lo mismo que sucede con todas estas situaciones de género lo mismo una persona por ejemplo que ha hecho toda una transición es la palabra que suelen utilizar ha hecho toda una transición porque biológicamente nació hombre pero se considera mujer entonces ha hecho toda una transición hormonal y operaciones y cosas en la gran mayoría de los casos eso va acompañado de muchos traumas se estima que los atentados contra la propia vida son 12 veces más frecuentes en transexuales que en otras personas entonces es un ser humano nosotros amamos y acogemos al ser humano pero la pregunta es cómo acogerlos a todos sin aceptarlo todo ese es un problema grave vamos a escribir esa pregunta por aquí que es la pregunta la segunda pregunta misionera cómo acogerlos a todos que el Papa insiste mucho eso todos 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 cómo acogerlos a todos sin aceptarlo todo la pregunta es dificilísima porque Cristo en el evangelio muestra muchas veces actos de misericordia que son anteriores a toda conversión y eso fue una inspiración muy grande para Madre Teresa de Calcuta Madre Teresa recibió en vida y ahora después de muerta muchos muchos elogios pero también había gente que la cuestionaba tanto del lado llamémoslo así de adversarios de la iglesia como incluso dentro de la iglesia qué lugar tiene la conversión dentro de la obra de las misioneras de la caridad es una pregunta espinosa pero entonces un poco la metodología de Madre Teresa era cuando Jesús hace esas grandes jornadas de milagros de sanación Jesús no le hacía pasar primero un examen a la gente a ver usted si si cree si pero cree cree lo que hay que creer como es presente este examen si saca más de 3.5 sobre 5 le hago el milagro si no devuélvase a su casa tampoco hace exámenes de moral todas estas personas que recibían milagros por ejemplo nos dice San Lucas que la gente se arrojaba sobre él buscando una sanación y dice y todos los que lo tocaban se sanaban y la pregunta es y todos los que lo tocaban estaban en una condición moral recta pues seguramente no y el mismo Jesús dice que el Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos o sea Dios no 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 le pone condiciones al sol a ver usted está en gracia pues no mucho no hay sol para usted oye eso no hace Dios y sin embargo tampoco es que Dios apruebe el pecado y tampoco es que Jesús apruebe el pecado porque el mismo Cristo dice en el Evangelio de Lucas no necesitan de médico los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores pero añade para que se arrepientan entonces aquí hay dos verbos el verbo acoger y el verbo aceptar y una tentación en la obra misionera es no acoger poner una aduana tan estricta que la persona que está en pecado mira tú ni te acerques aquí tú con ese enredo que tienes con tu sexualidad ni te aparezcas por aquí esa es una tentación con esa costumbre que tienes de estarte drogando inyectándote cosas ahí por aquí ni te aparezcas esa es la tentación de no acoger pero luego está la otra tentación que es la de aceptarlo todo y la tentación de aceptarlo todo es pues un poco lo que pasa con ese documento tan complejo y tan polémico el fiducia suplicans entonces vamos a bendecir parejas irregulares luego el papa francisco en la última intervención como que ya puso las cosas más en orden entonces dijo no en esos casos estamos bendiciendo a las personas no estamos bendiciendo la unión no quedó del todo sanado el problema porque es que el documento mismo dice bendición de parejas en situación irregular y si estás bendiciendo la pareja estás bendiciendo la unión pero bueno yo creo que el papa ahí trató de salvar de la mejor manera las cosas entonces fíjate las dos tentaciones que hay aquí una tentación es la de no acoger los que tenemos un poquito un temperamento así más conservador tenemos esta tentación la tentación de no acoger mientras usted no se convierta no aparezca aquí siempre cito el caso de un padrecito español que él decía yo yo practico el ecumenismo súper conservador el súper tradicionalista yo practico el ecumenismo yo me siento en el confesionario y cuando esos herejes salgan de sus errores pues aquí se les da la absolución entonces qué clase de acogida es esa cómo hacer compatible una actitud de esas con lo que dice Jesús cuando un centurión le comenta tengo en casa un criado que está sufriendo mucho y dice Jesús voy a curarlo es la casa de un pagano el que le está pidiendo es un idólatra y el criado con toda seguridad es otro pagano pero Jesús frente al hecho de que está sufriendo abre todas las puertas Jesús se salta todas las aduanas está sufriendo es lo único que parece preocuparle al Señor está sufriendo está sufriendo allá voy y vas a entrarte en la casa de un pagano Jesús respondería voy a entrar en la casa de un hombre que sufre entonces la tentación cuando uno es muy conservador y tradicionalista es no acoger y en eso nos estamos apartando de Jesús pero está también la otra tentación que es aceptarlo todo que es la tentación de los progresistas la tentación de los progresistas es hay que aceptarlo todo y como hay que aceptarlo todo entonces si este viene con su tercera esposa Dios los ama vengan aquí hijos queridos Dios los ama no los vamos a rechazar quieren ser ministros de la comunión a dar la comunión porque como los vamos a rechazar y eso tampoco es de Dios porque está muy claro en el evangelio que Cristo dice vete y no peques más y al paralítico de la piscina de Betesda Cristo le dice vete y no peques no sea que te suceda algo peor o sea Cristo toma en serio el pecado a veces los temas no son tan dramáticos pero si siguen siendo difíciles de discernir por ejemplo con esto de los jóvenes ¿cómo se puede evangelizar a los jóvenes sin amarlos? no es posible hay que llenarse de amor hacia ellos y acogerlos y estar cerca de ellos pero ¿cómo puedo acogerlos y estar cerca de ellos? entonces me contaban el caso de un sacerdote muy cercano a los jóvenes con un gran carisma para llegarles a los jóvenes bueno fantástico apóstol de los jóvenes pero a veces ese sacerdote escandaliza a los mismos jóvenes porque él trata de presentarse de una manera vamos a decirlo muy juvenil entonces como muchos jóvenes hablan con tantas vulgaridades entonces este sacerdote también sale así con unas expresiones lo que en España llaman tacos unas expresiones groseras vulgares que no voy a repetir aquí con lo cual se supone que está acercándose a los jóvenes pero también está apartando a algunos jóvenes me escribía una muchacha y me decía hablando de este padre me decía que este padre estaba fumando fumando cigarrillo ya hoy toca especificar que estaba fumando estaba fumando es un cigarrillo y algún muchacho o chica le pidió que la confesara y pues este la estaba escuchando y seguía fumando una actitud así como muy informal otra vez estaban por allá en una convivencia o retiro con un grupo de muchachos y llegó el momento de exponer el santísimo entonces pues él se puso una estola eso hizo y salió a exponer el santísimo con la característica que tenía pues una pantaloneta corta ese es un tema muy complicado como hace uno fíjate que nos vamos acercando al tema iglesia mundo ¿no? como hace uno para acercarse acercarse y al mismo tiempo no perder la identidad acercarse pero no disolverse ese es esa es la otra pregunta misionera que debemos escribir por aquí ¿cómo acercarse sin disolverse porque en cuanto en cuanto empiezas a disolverte en cuanto empiezas a disolverte ya se pierde esta palabra entonces para algunas personas es fantástico que ese padre es así súper descomplicado la gente dice descomplicado un padre sencillo un padre informal y estaba confesándome y seguía fumando entonces puso ahí el cigarrillo para darle la solución y siguió fumando menos mal no lo absolvió con el cigarrillo hay que agradecer entonces para algunos es un padre muy cercano para otros es simplemente un abusador un abusador de la liturgia si no nos acercamos no evangelizamos si no nos acercamos no evangelizamos pero si nos acercamos y nos disolvemos tampoco evangelizamos aquí llamamos disolverse disolverse es adoptar los criterios del mundo el modo de ser del mundo fíjate lo que dice el apóstol san pablo que todo esto es bíblico todo lo que estamos diciendo dice san pablo me he hecho todo para todos eso es acercarse me he hecho todo para todos para ganar sea como sea a algunos el mismo pablo era consciente de que no hay una receta universal tú no no las no las ganas todas y el mismo joven que tal vez puede sentir muy cercano a un sacerdote puede estar al lado de otro joven que en ese sacerdote solo ve un escándalo pero que quiere decir eso que entonces cada uno siga a su aire y que cada uno haga como quiera no puede ser eso tenemos que tener algunos criterios pues eso es lo que estamos buscando aquí entonces ahí entramos en el tema de redes sociales algunos sacerdotes que tienen el don de bailar yo no lo tengo mi mamá se reía de mí mi mamá bailaba muy bien le encantaba bailar en su juventud bailó todo lo que pudo la fiesta era muy importante para ella fiesta sana no le gustaba que la gente se emborrachara ni eso pero la fiesta era algo muy importante para ella y resulta que ella tuvo cuatro hijos yo soy el tercero el primero baila muy bien muy bien ese lo heredó de la mamá el número uno yo soy el tres el número cuatro va detrás lo hace bien el número dos todavía pasa pero el número tres se dedicó a predicar no se le da mucho lo del baile entonces decía mi mamá hijo tiene más juego de cintura una nevera entonces yo no soy referencia para el baile para eso por favor no me contraten para el baile no soy referencia pero hay gente que sí tiene gracia para eso entonces ahora viene el problema de tiktok entonces salen un grupo de religiosas haciendo una pequeña coreografía nada indecente hacen una coreografía tal ¿qué es eso? ¿eso es acercarse o eso es disolverse? es una mala pregunta difícil ¿es acercarse o disolverse? hay sacerdotes que cantan cantan muy bien cantan a veces las maravillas del señor pero otras veces cantan otras cosas o cantan con estilos hay un sacerdote allá en mi país por ejemplo que le encanta la música mexicana así estilo corrido estilo mariachi estilo música bien bien popular en México y él compone canciones en ese estilo y entonces se acompaña pues así con los instrumentos típicos que yo ni le sé el nombre de los instrumentos yo hay una cosa que sé que es una guitarra pero de ahí en adelante no sé mucho más ahora ha sonado menos ese padre entonces él hace conciertos y a la gente le parece simpático eso y algunos parece que les hace bien dice uno bueno ahí que hacemos no eso es acercarse o eso es disolverse esa es una pregunta compleja la verdad es que muchas de las experiencias que estamos teniendo con esos acercamientos se están acabando muy mal esa es la verdad muy mal en los últimos dos años yo prefiero no decir nombres propios aquí dos religiosas que alcanzaron una alta popularidad se retiraron de sus comunidades y hay otra que conozco también que parece que sigue llevando una vida consagrada si si lleva una vida consagrada pero ya no está viviendo con su comunidad las otras dos si se retiraron del todo voces preciosas canciones muy ungidas muy inspiradas pero ahí los tienes entonces da la impresión de que tanto se acercaron que al final se disolvieron y ese es un poco el temor que hay con mucho de esto de las redes sociales cuando analicemos la parte técnica que será el día de mañana si Dios permite vamos a ver que las redes sociales tienen características muy específicas de adicción es decir una red social es exitosa si crea adicción y crear adicción significa que la gente dependa de unos contenidos que busque esos contenidos y que por consiguiente le gusten los reenvíe los vuelva virales los comente y le ponga like donde está la frontera créanme que yo mismo me lo pregunto con más de 120 mil seguidores en instagram con más de medio millón en youtube yo no estoy en el top ni siquiera de la iglesia católica ni mucho menos pero ya son bastantes y como yo he visto gente que tenía millones de seguidores y temieron defraudar a su público ahí está el punto ¿cómo conectar es la otra pregunta que vamos a escribir aquí ¿cómo conectar con las personas sin depender de agradar a las personas? esa es una gran pregunta ¿cómo conectar con las personas? porque si no conectas con las personas pues no hay evangelización hay unas consagradas allá en mi país no he terminado de escribir la frase pero es para que no se me olvide hay unas consagradas allá en mi país no son propiamente comunidades religiosas están en una situación canónica un poquito compleja bueno vamos a llamarlas consagradas no son muchas son mujeres de mucha formación muy estructuradas muy muy estructuradas muy bien y ellas hacen unos videos como de formación en la vida cristiana me parece pues muy muy hermoso eso pero tenemos con ellas un problema de conectar si tú haces un video y tienes 50 visualizaciones 60 es decir en la dimensión de la evangelización hasta donde llega eso claro tú puedes seguir trabajando por tus 50 personas que no está mal ¿no? ¿cómo conectar con las personas sin depender de agradar a las personas estas son las preguntas misioneras complejas dice el apóstol San Pablo si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo entonces ¿cómo conectar con las personas sin depender de agradar a las personas yo creo que este de aquí lo vamos a subrayar para que quede también bonito que quede bien bonito todo vamos a ponerlo también con este rojo que el rojo está indicando donde están los problemas acogerlos a todos sin aceptarlo todo los subrayados rojos están mostrando donde están los problemas en la misión de la iglesia fíjate que que no hay respuestas fáciles a esto cuando San Juan Bosco empezó a trabajar y trabajar por los jóvenes que hoy yo creo que es una obra que uno admira yo cuanto más conozco de ese bendito sacerdote pues más lo admiro todo lo que él hizo y se inventaba cosas por ejemplo él hacía trucos de magia pero no de magia sino de prestidigitación eso de que parece que aparecen cosas y desaparecen y eso entonces uno se hace una pregunta uno dice para nosotros eso puede ser hoy un recurso pedagógico pero ponte en el siglo 19 que pensaban otros sacerdotes sacerdotes que estaban trabajando duro duro con los problemas gravísimos que había en ese tiempo problemas ya dijimos de la pobreza la migración interna la violencia yo me imagino sacerdotes que se reunían así en comités muy serios que hacemos su reverencia que cree querido padre que dice monseñor cual es su opinión y mientras tanto san juan bosco haciendo truquitos con sombreros y entonces algunos le tomaron le tomaron disgusto a juan bosco y se recuerda que uno de esos monseñores decía porque no le dan una parroquia a este hombre y que trabaje como quien dice no está haciendo nada no es fácil no es fácil este discernimiento repasemos estas preguntas que si me interesa que nos queden muy claras como acogerlos a todos sin aceptarlo todo como acercarse sin disolverse como conectar con las personas sin depender de agradar a las personas al principio de esta reflexión decíamos a donde nos falta llegar entonces ahí tenemos la última pregunta que creo que nos alcanza a caber en ese espacio ¿cómo crecer sin perder identidad? ¿cómo crecer en el sentido de hacer presencia? ¿cómo crecer sin perder identidad? crecer en términos de presencia ¿no? que tal vez podríamos decirlo más preciso ¿cómo extenderse? porque hay que extenderse Jesús dijo vayan a todas las naciones entonces ¿cómo extenderse? creo que es un poquito más preciso extenderse sin perder identidad y nuevamente ahí subrayamos lo correspondiente bueno esas cuatro preguntas son las preguntas candentes que nos trae la misión pregunta número uno ¿cómo acogerlos a todos sin aceptarlo todo? ¿cuáles son las tentaciones ahí? si el temperamento de uno es más bien conservador uno fácilmente deja de acogerlos a todos pone una cantidad de aduanas y de requisitos tú primero conviértete y luego te quiero si uno es de tendencia progresista la tentación es la otra aceptarlo todo pues en fin mejor que estén aquí a que estén en otra parte segundo ¿cómo acercarse sin disolverse? si uno es de tendencia conservadora uno no se acerca mucho sino solamente espera que es lo que critica el papa uno espera que todos lleguen aquí los espero herejes cuando vengan bien arrepentidos se les dará la absolución entonces si uno es muy conservador la tendencia es que uno no se acerque uno no considera que sean deber acercarse que ellos hagan la tarea si uno es de tendencia progresista la tentación es disolverse entonces me vuelvo uno más y por supuesto ya no hay conversión ¿cómo conectar con las personas sin depender de agradar a las personas? si uno es de tendencia conservadora uno dice yo no tengo que conectar con nadie por ejemplo eso se nota en la liturgia entonces hay personas para las que la liturgia es la que es punto el que le guste le guste el que no le guste no le guste el papa benedicto recomendaba como único instrumento litúrgico el órgano tubular único instrumento litúrgico entonces nuestro único instrumento litúrgico es órgano tubular en esta parroquia no funciona nada más entonces llega un grupo de muchachos y dice mire nosotros bueno nos gusta la música y queremos ayudar en la parroquia y bueno que clases de órgano ha tomado usted pues pues no no yo toco es la guitarra y mi amigo toca el bajo y tenemos una amiga que le gusta un poquito lo de la batería y ninguno de los tres está estudiando órgano tubular no 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 ninguno está estudiando no aquí no aquí no aquí no 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 aprendan órgano y vuelven y ojalá polifonía un poquito gregoriano entonces si uno es de tendencia conservadora uno no siente la necesidad de conectar y esto pues todavía sigue no entonces en esa tendencia aquí es latín aquí lo que funciona es latín aquí no se le pregunta a la gente how are you no se le pregunta cómo estás aquí se le pregunta a la gente cómodo te haves tiene que aprender latín sabe latín no es que he estado estudiando guitarra no 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 pierda tiempo con eso déjeme la guitarra para sus fiestas sus cosas aquí necesitamos órgano y latín es lo único que necesitamos y usted muchacho sabe manejar el incienso bueno tengo una tía que es Hare Krishna no 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 me refiero a ese incienso entonces dice la muchacha yo sé manejar el incienso yo podría ser monaguilla no aquí no recibimos monaguillas monaguillas aquí no dicho sea entre paréntesis a mí personalmente yo no peleo nunca con eso pero a mí personalmente no me gusta que haya monaguillas yo prefiero monaguillos ese soy yo y creo que es un bien para las parroquias que haya monaguillos y que no haya monaguillas pero bueno eso va ahí entonces fíjate lo complejo que es esto si uno es un poco tradicional uno no conecta con la gente que la gente conecte conmigo hasta que se acerquen hasta que vean la luz y se acerquen a la verdad si uno es de tendencia progresista uno cae en esta tentación es decir uno depende de agradar a la gente que es lo que les gusta pero eso no es evangelizar eso no es evangelizar ¿cómo extenderse sin perder identidad? es más o menos la misma idea pero ponemos los números aquí porque esto si toca tomarle foto este cuadrito es absolutamente clave en nuestro curso estas preguntas de aquí esas son importantes ¿cómo extenderse sin perder identidad? el que es muy conservador no quiere extenderse seremos pocos pero buenos pero buenos realmente plenamente católicos ¿y cuántos son ustedes? ocho pero católicos católicos de hueso colorado católicos de hueso colorado y el resto de la gente un día verán la luz o si no pues ya dijo Jesús estrecho es el camino de la salvación estrecho ancho es el camino de la perdición luego no tiene nada de raro que se condene mucha gente unos poquitos nos salvaremos que harto trabajo nos ha costado nos salvaremos unos poquitos el resto son la masa damnata esa gente pues irá a los más profundos infiernos porque eso sí porque no aprendieron el órgano tubular el tema de la misión es un tema muy complicado y es muy importante que uno tome conciencia de que uno tiene su propio temperamento y que la comunidad en la que uno está tiene su propio estilo hay que conocer el propio temperamento la propia historia la historia de la familia la familia de sangre de uno la historia de la comunidad no para negar sino para darse cuenta en donde puede haber limitaciones y para luego preguntarse cómo podemos cómo podemos realmente servir mejor qué podemos hacer mejor en nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre la historia de la relación iglesia-mundo que es una historia supremamente complicada ahí tendremos que hablar de giro antropológico renacimiento ilustración científicismo modernismo todo eso tenemos que hablar con la ayuda de Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén